La congestión vehicular en la capital parece no tener solución. El pico y placa y el contraflujo son medidas parciales según los expertos y por eso proponen la aplicación de nuevas medidas. Para el presidente del Observatorio de Movilidad, Cristóbal Buendía, es necesario activar el sistema de semaforización inteligente, el cual se adquirió en el 2014 y tuvo un costo de 26 millones de dólares. Lo adquirimos y no funciona. La dicotomía está administrada por la EMOP y no por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Agrega que si el sistema estuviera operando, habría una reducción de tráfico del 20%. ¿Qué esperan para ponerlo en funcionamiento? Llevamos más de 10 años que esto está contratado, supuestamente instalado, que ahí se mira el tema del tráfico dentro de una red. Según el director del Centro de Gestión de Movilidad de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas, las cámaras que son parte de los semáforos sí están operando, con la función para la que fueron adquiridas. Cuenta el número de vehículos, cuenta el número de vehículos que existen en la intersección y en las otras intersecciones. Y con eso le da prioridad a una vía dándole mayor cantidad de tiempo, para que evacúe todo ese tráfico. Según el funcionario, cuando tomó la dirección en agosto del año pasado, solo estaban operativas el 40%, pero ahora el 80% de estos dispositivos operan con normalidad. Seguimos comprando cámaras y seguimos arreglándoles para tener al 100%, eso es lo que nos da manifestación el alcalde. Este sistema está ubicado en las 710 intersecciones centralizadas de la capital. Por eso, según el gerente de operaciones, el problema de tránsito no estaría relacionado con el funcionamiento de este sistema, sino con el crecimiento del parque automotor. Estamos con 500 mil según la última evaluación, 500 mil. Entonces, si nos podemos acontar en calle, estamos llenando calles de calles, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes monitorearon. Siendo Nora Pico tenían esos problemas. Esta entidad asegura que se trabaja de manera articulada con la Agencia Metropolitana de Tránsito para identificar cuándo se presenta congestión vehicular atípica y de esta manera tomar soluciones inmediatas. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas.